Hola a todos, es un nuevo vídeo y esta vez este vídeo va a ser sobre Animal Crossing. Como ya sabéis, últimamente os estoy subiendo vídeos más bien de noticias de Pokémon, tanto de Anime, tanto de Tragical Game, tanto del juego de Rubio Mega y Zephyl Alpha o Pokémon X e Y. Y esta vez, pues ya como sabéis, pues este vídeo, este canal no sólo es de Pokémon, sino también es de Animal Crossing, o que Animal sin Animal Crossing, no estoy trayendo muchos vídeos, porque realmente me consume más Pokémon porque hay más noticias y todo. Y lo que quería hacer en este vídeo, pues no es ni que sea un especial ni nada de eso, sino que quería sólo decir unas cositas sobre Animal Crossing, ¿vale? No se van a acabar los vídeos sobre Animal Crossing en el canal, sino que voy a intentar que haya más vídeos sobre el canal de Animal Crossing, ¿vale? No tanto es de Pokémon, de Pokémon seguir abriendo, si hay noticias de Pokémon, hay noticias de Pokémon, ¿vale? Y lo que quería veniros a decir es que si... que como no he subido tanto los vídeos de Animal Crossing, ni he subido noticias, ni de DLCs nuevos, ni nada de eso, pues os quería comentar un poquito si os gustaría a vosotros que a partir de... pues de cuando se suba este vídeo o cuando encuentren noticias de Animal Crossing, si también os gustaría que os las trajera. Por ejemplo, si sale, pues lo que sé, si sale en Japón una máquina exclusiva de Animal Crossing con diseño exclusivo, si os gustaría realmente vosotros saberlo como una noticia de Animal Crossing, no que sólo sea en Japón y cosas de esas, pero si os gustaría, ¿vale? No es que salgan muchas noticias de Animal Crossing, así que no presionéis mucho si no hay noticias de Animal Crossing, pues realmente no es que salgan muchas, en las que suenen salir... suenen japonés y que traducir al japonés, yo japonés no sé, el traductor de Google ya sabéis que no es muy bueno traduciendo, así que ya veremos, ¿vale? Información ya sabéis que es bastante difícil de conseguir y encima pues eso, que no sea un fake ni nada. Aunque el Animal Crossing no suele ser mucho falso, suele haber más de Pokémon, pero suele intuir que hay un nuevo juego, un nuevo Pokémon o lo que sea, ¿vale? Pero eso suele intuir más que de Animal Crossing, ¿vale? No os preocupéis, yo intento... es lo que quiero comunicaros en este vídeo, no sé si me estoy explicando bien, ¿vale? Dejándoles en los comentarios, algunos lo han entendido, os lo intentaré explicar, ¿vale? Y lo que quiero es que vosotros me digáis si realmente queréis que os suba las noticias de Animal Crossing, da igual que sea de Animal Crossing New New Leaf, Animal Crossing solo o cosas que pasen de Animal Crossing, ¿vale? Quiero que me lo digáis, si queréis realmente noticias sobre Animal Crossing New Leaf, ¿vale? Lo que quiero que me digáis, ¿vale? Ya que he visto que los vídeos anteriores de Animal Crossing New Leaf, pues han tenido muy poquitas visitas, los primeros tuvieron dos, tres visitas, luego empezamos a cinco, a siete, una media, ¿vale? Sé que algunos tienen alguna más. Luego ya cuando empecé a subir lo de los DLCs que eran mensuales, pues han llegado a tener diez, doce, quince, alguno, hasta veinte visitas, me parece. Entonces, no sé si es que sean muchas visitas, a mí me da igual que sean visitas o que hayan pocas visitas, lo que a mí me interesa es que estéis informados y no os perdáis nada sobre Animal Crossing. Y como últimamente no he subido mucho sobre Animal Crossing, pues eso es lo que os quería decir. Si realmente queréis que os traigan las nuevas noticias sobre Animal Crossing. Sé que la mayoría que estéis suscriptos al canal, al principio estéis suscritos de Pokémon, alguno está suscrito también de Animal Crossing, así que quiero que todos realmente los que os gusta Animal Crossing estéis suscritos o no estéis suscritos, pues que me digáis eso, que si queréis que os traiga las noticias, ya que de Animal Crossing salen poquitas y no hay mucha gente que os comunique esas noticias, ¿vale? Así que quiero que me lo digáis si queréis o no, ¿vale? Y también quería comentaros en una cosita. Es que he visto que os gusta, cuando he subido vídeos especiales de cosas de QR, de Navidad, de cosas de Halloween, pues he visto que os hayan encantado los QR. Así que he estado pensando y no es que tenga mucho tiempo ni nada, ya sabéis que editar un vídeo y todo eso, buscar información y eso lleva su tiempo, pero bueno, intentaré sacar tiempo de un poquito de lo que pueda, ¿vale? Y os quería comunicar si os gustaría que os traiga vídeos como esos, aunque no es especial, por ejemplo, sea especial San Manetín y sean cositas de San Manetín, sino que cuando tenga un vídeo de cositas de QR, pues os lo suba al canal y tengáis los QR, ¿vale? Quiero también que me digáis, que me digáis o lo que sea, si queréis también vídeos de QR, por ejemplo, yo me meto en internet, pongo, bueno, no es plan de poner códigos QR de Animarcos y coger los primeros que pille, sino que intentaré hacerlo por excepciones, por ejemplo, si encuentro unos 15 o así QRs de Pokémon, pues os pongo los QRs de Pokémon, luego otros vídeos de Pokémon, os tengo más de Pokémon, o QRs, yo que sé, de suelos, por ejemplo. Os puedo traer, pues, un vídeo de sesiones de suelo que sean de agua, otros que sean cosas de nieve, otras que sean para la primavera, cosas así de QRs, que veo que realmente son lo que la gente está buscando sobre Animal Crossing New Leaf y no buscan mucho sobre el propio juego de Animal Crossing New Leaf, ¿vale? Un vídeo de estos de... que hago de estos de... lo de los DLCs. Cuando salga un nuevo DLC, pues ya sabéis que os hago un vídeo, os grabo una pequeña parte de lo que es el pueblo mío, es que esté muy bonito, pero bueno, y os llevo directamente hasta correos, os digo el DLC, os lo enseño, y os digo un poco la información del nuevo DLC que ha salido, ¿vale? No sé si queréis que haga algún tour por el pueblo, o que no os lo... no os lo aconsejo, porque no es que esté muy terminado ni nada, así que... pues eso, y quiero que me digáis si realmente queréis que os traiga noticias o no os traiga noticias, ¿vale? Ese es el fin de... de este vídeo, y también si os gustaría que os trajera también, pues, esos vídeos de cosas de... de los QR, los que encuentre por ahí, pues, si encuentro en vídeos de internet, os traigo también los QR, pues os traigo los QR todos, ¿vale? Para que no estéis vosotros buscando todos los QR, sino que hago yo, por ejemplo, en una lista de reproducción, igual que tengo de Animal Crossing New League, de Pokémon, lo que sea, pues os dejo en la lista de reproducción cosas de QR, y así tenéis todos los QR ahí, ¿vale? Todos los que vaya encontrando vídeos, fotos, páginas japonesas, los que ellos vayan encontrando, ¿vale? Os los voy reuniendo por... por secciones, por así llamarlo, o por los temas que sean, os los voy almacenando todos en la lista de reproducción para que los tengáis todos ahí, porque no tengáis cantar mucho buscando, ¿vale? Eso si lo queréis, ¿vale? Y vamos a hacer un... y también nos quería decir, pues eso, que el que también, como ya sabéis, en Animal Crossing New League hay otro par de secciones, que también era que yo os enseñaba a hacer un tutorial de hacer alguna cosa, pero bueno, como veo que os gusta más, que os enseñe los... que os traiga directamente el QR, vosotros los caneáis o los hacéis en vuestro pueblo, pues como veo que os gusta más, pues os traeré eso, ¿vale? No cabe la posibilidad de que a lo mejor algún día os traiga cómo se hace un tutorial de cómo se hace un suelo de ladrillo, por ejemplo, ¿vale? O un pequeño canal de agua, ¿vale? Eso... si lleva bastante tiempo porque primero tengo que practicar yo a ver cómo queda, luego tengo que ver cómo os lo... os lo explico, lo tengo que grabar y todo, así que eso puede que os lo tenga o puede que no, ¿vale? Ya sabéis, es una de las secciones de Animal Crossing New League y con tantas cosas que tengo en Animal Crossing New League de Pokémon y todo, pues realmente no es que tenga mucho tiempo para ambos juegos, ni la otra sección que ya sabéis que es la de... os enseño cómo os dibujo realmente a la cámara rápida, no es que tenga mucho tiempo para ello, sé que tengo muchas secciones, pero bueno, no os preocupéis que yo al fin y al cabo os voy a traer más. Intentaré cuando acabe las vacaciones, cuando acabe el instituto, bueno, instituto, ciclo formativo, ¿vale? Cuando lo intente acabar, tenga algo más de tiempo, subiros más vídeos, pero no lo sé, ¿vale? A lo mejor luego os sale alguna otra cosa o lo que sea, ¿vale? Así que lo que os quería decir es que me podéis dejar vuestro código sueño en vuestro pueblo, ya sabéis que yo lo grabo, me da igual que esté muy logrado, que acabéis de empezar hace dos días, no hay problema, ¿vale? Yo os lo enseño, lo grabo, lo subo y vosotros lo veis, ¿vale? Así que también lo podéis dejar. Y vamos a hacer una cosa, ¿vale? Para ver que yo realmente os gusta lo de la sección de Animal Crossing New Leaf, vamos a hacer una cosa, ¿vale? Si llegamos al vídeo a 5 likes, 5, ¿vale? 5 likes, nada más, sé que no hay muchos de Animal Crossing New Leaf, tampoco os voy a pedir que me dejáis 3.000 likes, porque no va a haber 3.000 likes, ya os lo digo yo. Con que me dejáis 5 likes, significa que queréis que os llegue a las noticias de Animal Crossing, ¿vale? Todo luego que salga de Animal Crossing, bueno, los DLCs ya sabéis que cuando salen, yo los voy trayendo, así que no os preocupéis, ¿vale? Los DLCs intentaré que no se me pase ninguno, que creo que ya se me ha pasado algún mes anterior, que hace tiempo que no subo, es que ni juego tampoco, así que imaginaos el poco tiempo que tengo, ¿vale? Intentaré pues eso, dejaroslo, ¿vale? Así que quiero que si 5 likes, os traigo las noticias de Animal Crossing, ¿vale? Todo lo que salga, si va a ser un nuevo juego o cualquier cosita de Animal Crossing, ¿vale? Y si llegamos a los 10 likes, ¿vale? No son muchos, si llegamos a los 10, os traigo lo de la sección de los QR de Animal Crossing, ¿vale? Ya que eso tiene más trabajo de edición, de buscarlo, y también de ordenarlo realmente, porque si pones QR de Animal Crossing te salen Pokémon, suelos, y te sale todo un poco, y pues eso, los tengo que organizar y todo, ¿vale? También eso. También podéis dejar en los comentarios, si realmente queréis esto, esto, si no os gusta darle un like, aunque yo creo que hay más gente que os gusta dar más like que dejar un comentario, no sé si es que parece que os voy a comer o lo que sea. Así que ya sabéis, un re pequeño resumen, 5 likes para llegar a que os traiga las noticias de Animal Crossing, ¿vale? 10 likes para que os traiga la... 10, ¿vale? No sé si lo he pronunciado bien. 10 likes para que os traiga eso, y me podéis dejar en los comentarios, como siempre, a salir vuestro código de sueño, para visitar vuestro sueño y que lo vea la gente en el canal, ¿vale? Y me parece que no tengo nada más que deciros de esto de Animal Crossing, así que espero que os animéis a participar. Y espero ya subir más vídeos de Animal Crossing New Leaf, ¿vale? Para esos suscriptores que están ahí por Animal Crossing New Leaf y los que no son suscriptores que también me ven, ¿vale? Así que ya sabéis, suscribiros para no perderos ninguna noticia de Animal Crossing o de cualquier otra cosa del canal, ¿vale? Darle a likes, ya sabéis, si queréis estas nuevas secciones en Animal Crossing Normal o Animal Crossing New Leaf, como queráis decirlo. Si le dais a alguien la dislike, lo entiendo que no os vaya a gustar el vídeo, ¿vale? Porque no ves nada realmente con el juego. Pero si le dais a dislike, me gustaría que me digáis a menos el porqué, o si algo se puede mejorar, porque me lo dejáis en los comentarios, ¿vale? Yo no como a nadie, ¿vale? Y nada más. Ah, bueno, sí. También hay la opción, ya sabéis, de compartir el vídeo para que el resto de la gente también vea el vídeo y a lo mejor se quiera unir a esto de votar, ¿vale? Por darle a like. Así que ya, y nada más. Creo que no tengo nada más que deciros, ¿vale? Así que gracias por ver el vídeo. No os olvidéis de hacer todo lo que os he dicho antes. Y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!